Gracias Jesús, gracias Madre Mía Por permitirme de grabar estos alabanzas Aleluya El Señor es mi pastor Y nada puede faltar En lugares delicados que puedes guiarme Parisexas de paz Justo aguas de mi pozo Siempre me pastoreará Confortará mi alma Siempre guiará por tendrás de justicia Y aunque haz el baile De ver sombra hay de muerte Y yo te veré Porque tú siempre vas conmigo Te casaré Todos los días de mi vida Y en tu casa Moraré por largos días Y aunque haz el baile Sofra hay de muerte Y no temeré Porque tú siempre vas conmigo Te encantaré Todos los días Y de mi vida Y en tu casa Moraré por largos días El Señor es mi pastor Y nada me faltará El Señor es mi pastor Y nada me faltará Y nada me faltará El Señor es mi pastor Y nada me faltará Y nada me faltará Y nada me faltará Conmortará mi alma y me guiará por tendrás de justicia Y aunque a terva lleve sombra hay de muerte Y no temeré porque tú siempre vas conmigo Te casaré todos los días de mi vida En tu casa moraré por largos días Gracias por ver el video